Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Galería. Y bueno, me encuentro realmente muy contento, muy honrado por estar con Norma... Ticha. Ticha, pero... Una tal Normia. Una tal Normia ahora. Este... Pues nada, platicando con Norma después de muchos años. Bueno, les presento a Norma, mi compañera y amiga de la universidad. Y este... Pues estamos desmontando la exposición de compas que estuvo aquí en La Galería Becky Hinn. Y bueno, Norma nos acompaña para platicarnos acerca un poquito de ella, ¿no? Conocerla un poco y pues también ponernos al tanto, ¿no? Hay muchas cosas que están dos años que igual ya nos hemos perdido mucho como de cosas, ¿no? Bueno, cuéntanos Norma, ¿quién es Norma Gichard o quién es una tal Normi? Ajá. ¿A qué te dedicas? ¿Qué hablas haciendo? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos todo. Bueno, ¿quién soy? Es una pregunta hasta filosófica para mí. Todavía estoy sabiendo quién soy todos los días. Sin embargo, pues, nos conocimos en la universidad. Puedo decir ahora que soy creadora, artista visual, un poquito de investigadora, un poquito de maestra también en la universidad. Y pues los últimos diez años me he dedicado a la educación, a la enseñanza de las artes. Y pues empecé con el arte por una necesidad de expresarme, porque hablábamos también hace rato que cuando éramos más jóvenes y también un poco ahorita, es como difícil expresar muchas veces cómo me siento, qué quiero, tan solo esas cosas son difíciles. Entonces, eso es lo que me llevó en primer lugar, a empezar a pintar, a empezar a dibujar y a hacer cosas. Y también ser una niña muy retraída, muy introvertida. Entonces, pues como que yo dibujando y haciendo cosas, creando mis mundos y mis fantasías, es que me sentía cómoda. Entonces, así fue como empecé y terminé ambos estudiando la carrera en la licenciatura en Artes Visuales, donde nos conocimos. Ahí como que me di la oportunidad de explorar un montón de cosas que no conocía sobre el arte. Me preguntaba a mí misma qué es lo que quería hacer y me sentía como abrumada con las posibilidades. Y también conocía a muchos grandes artistas que ahora son nuestros compañeros de generación y que me inspiraron un montón. Pero que también en su momento hasta me sentía cohibida ante la facilidad que ellos tenían para hacer lo que hacían. Y que yo también me sentía como aprendiendo, como todavía tanteando el terreno. Y pues eso, sigo aprendiendo todavía el día de hoy y todavía siento que tengo mucho que aprender. Ahorita que mi vida se trata mucho como, sigue siendo el arte como lo que gira alrededor de, yo giro alrededor como de las cosas en el arte. Y he buscado como eso siempre, pero pues estar como siempre con personas que están inspiradas en hacer arte, también a mí me enseñan todos los días. Entonces se supone que yo doy clases y así en la universidad, pero realmente yo estoy todo el tiempo aprendiendo ahí. Entonces, como que lo que más me gusta es aprender cosas y pues aprendo todo el tiempo. Entonces, pues un poco de eso va a mi vida y pues últimamente estoy tratando de producir más cosas y de ponerlas en el mundo en que se vean. Porque por esta misma cosa de ser introvertida me costaba esto que es tan importante para nosotros los artistas que es mostrar lo que hacemos, ¿no? Entonces es por eso que ahora estamos aquí y colaborando y reuniéndonos y haciendo cosas. Y pues muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Gracias por participar, por esta pequeña convocatoria, ¿no? Pues muy interna, ¿no? Su nombre lo dice de copas. Realmente todos somos conocidos. Este, tú es muy interesante, ¿no? Esta parte, coincido contigo, esto de ser maestro. Digo, y tú estás más difícil porque sí tienes que tener una preparación más, digo, convives con casi adultos. Son universitarios. Sí, en mi caso yo estoy con adolescentes de preparatoria. Pero aún así es complicado. O sea, me he topado con alumnos muy buenos técnicamente. Alumnos que cuestionan todo. Alumnos que realmente sí como que sobrepasan como mis expectativas, ¿no? Y también como que... Entonces, este... Es muy bueno siempre, ¿no? Estar aprendiendo y estar capacitándote día a día, ¿no? Vamos hablando ya de lleno a tu trabajo, ¿no? Me contabas detrás de cámaras que precisamente como te dedicaste a la docencia, saliendo prácticamente de la licenciatura, entras de lleno a ser maestra. Y esto no te permitió continuar con este proceso o con este paso de profesionalmente siendo artista, ¿no? Entonces, ¿retomas ahorita el arte nuevamente? O sea, digo, más bien retomas el... La cuestión de creación. De crear, de creación, exactamente. ¿Cómo retomas esto? ¿O a partir de dónde tú empiezas a...? Pues, más bien, pues te digo, yo tuve como el privilegio y la fortuna de que me llamaran a dar clases a la universidad. Y, este, cuando surgió esa oportunidad, yo, pues, me sentía muy joven y con mucha necesidad de aprender a ser mejor académica, mejor docente. Entonces, me metí de lleno como a prepararme, quería, pues, ser mejor porque me sentía con una responsabilidad, lo que dices, de educar a jóvenes que como yo tenían todas las ganas de ser artistas o de ser profesionales en las artes. Entonces, como que dediqué mi tiempo, este, mi mente, mi corazón a buscar maneras de ser mejor maestra cada día. Entonces, como, como, pues, yo me sentía con mucha responsabilidad, muchos años estuve como buscando la manera de ser mejor maestra. Y, un poco, dejé, este, seguí produciendo, pero no seguí poniéndome ahí afuera como para mostrar lo que yo hacía. Entonces, pues, pasaron los años y llegó un punto en el que dije, bueno, ahora necesito, entonces, incluso estudiar un posgrado. Entré a la maestría de estudios culturales aquí en la UNACH. El posgrado tiene como una carga más hacia la investigación, pero a mí me interesaba también justo aprender más sobre la investigación para proponer, como, desde la investigación en las artes, que yo sentía que era algo que en la universidad, pues, hacía falta y que a mí me hacía falta. Estando en la maestría, pues, yo propuse un proyecto que buscaba tener lazos con la migración y con las infancias migrantes y es donde empiezo a dar talleres y empiezo a trabajar como cuestiones corporales y la migración y el arte y todo, cómo se conectaba. Porque también desde la universidad yo sentía que este asunto también de producir y mostrar lo que yo hacía no me sentía como que fuera suficiente para mí y quería como buscar lazos con las personas a través del arte, pero no solamente de mi creación y que vieran lo que hacía, sino como involucrarlos a través de las artes. Entonces, la maestría me sirvió como para hacer eso, pero también, al mismo tiempo, como era una carga tan teórica y como, pues, diferente a todo lo que yo conocía, ahí fue donde también me encontré con mi necesidad de nuevo de crear, porque siempre estuvo ahí, pero ahí me di cuenta que me encontré con mi yo artista buscando a la investigadora. Entonces, en ese índice pasó la pandemia y mi último año de la maestría, o el último semestre realmente, pues, se hizo en línea. Entonces, fue cuando todos de pronto tuvimos que detenernos y estar en nuestra casa. Y, este, fue cuando yo empecé como a, bueno, entre trabajar como mi tesis y otras cosas, empecé a tomar cursos y talleres en línea, que ahí, pues, hubo un montón, todo el mundo empezó a ofrecerlos. Y empecé a dibujar de nuevo y a, y a querer compartir las cosas que hacía. Y creo que fue por ahí de 2020 que empecé como a producir más, producir en el sentido de hacer cosas, este, hacer dibujos, ¿no? Pues, yo producía, no sé, textos y otras, otras cuestiones, pero creo que no debe de ser algo tan separado. O sea, ahí me di cuenta que no por ser buena maestra tenía que dejar de ser buen artista o dejar de crear. Entonces, este, más bien ahora quiero como englobarlo todo y seguir haciéndolo todo. Que hago una cosa no significa que no pueda hacer la otra. Entonces, pues, fue así como fui regresando y aparte teniendo a, este, a una pareja que se dedica también a tener, pues, lo del colectivo. Y él como me fue jalando también, me fue invitando y tener amigos como tú que me inviten. Entonces, como yo considero que la colectividad y la amistad fue lo que me ayudó a poder volver a creer que podía regresar y hacer cosas. Entonces, pues, digo, es muy importante toda esta preparación y también toda esta experiencia, ¿no? De trabajar con, con, con inmigrantes y la migración y todo eso me parece, pues, impresionante. Que sí hay que darnos nuestro, nuestro tiempo, ¿no? Digo, de ir así como probando cosas. Entonces, pero qué bueno que te tenemos de regreso en este ambiente artístico en Tuxtlau Rancho que todos nos conocemos. Sí. Este, pero pues es bonito, ¿no? De eso se trata, ¿no? De impulsar, digo, es la capital del Estado y, pues, le hace falta bastante para, para funcionar como capital y, pues, hablando del arte. Pero, bueno, vamos a dejar de un lado todas esas cosas y vámonos de lleno como a cuestiones técnicas. Hablamos un poco de tu trabajo, de tu obra. Yo conocí un poco de ti y siempre como que una norma acuarelista, este, ilustradora. Sí. Y qué bueno que lo mantienes, ¿no? O sea, platicabas unos días con Sandra de que ella fue muy experimental y sigue siendo experimental. Sí. Pero, pues, está evolucionando, ¿no? Y, bueno, en tu caso también tienes esta parte de ilustradora y se sigue viendo, pero ya es una ilustración más, más tuya, ¿no? De hecho, te veo, este, bueno, y te se van a dar cuenta también. Ahí vamos a estar mostrando imágenes del trabajo de Norma. Pues, tú eres todo color. Sí. Así como que vas por la calle y... Te amo la atención. Y, pues, tus piezas. Aquí atrás tenemos una pieza, ¿no? Este, pues, quiero que nos hables un poquito acerca de esta pieza y en general como de toda esta serie, ¿no? Porque es una serie de mucho color, mucho neón. Sí. Este, yo te dije que cuando la vi, me dijo hambre, se me hizo muy dulce. Ah. Este, no sé, me da esa sensación así como de dulce, chicle, no sé. Sí, sí, sí. Pues, la verdad ha sido como un proceso igual desde que estábamos en la universidad. Me atrae mucho, pues, el color. Entonces, he seguido como experimentando con los colores y buscando, este, tengo como, empecé a definir una paleta pero trabajando. O sea, cuando estábamos terminando la universidad y demás, estaba como buscando mi voz y entiendo quién era. Pero siempre he sentido atracción por esta cuestión de los colores y cómo interactúan entre sí. Y yo siento que también hay una cuestión como muy emocional porque también, pues, hablando de quién soy, soy una persona neurodivergente y siempre lo he sido pero no sabía. Entonces, ya ahora con el tiempo, los años y la terapia me di cuenta, pues, que eso, que estoy como dentro de este espectro de la neurodivergencia y eso en algún momento me causó, pues, depresión, ansiedad, muchas cosas. Y yo creo que en mi obra busco eso que me hace falta o busco estos espacios o cosas que están en mi cabeza pero que, pues, quiero sacarlas, quiero que se vean en el mundo real. La verdad es que desde chica como que tengo mucha atracción por la fantasía, por como crear cosas, personajes, cosas ahí raras. Y siento que, no sé, por alguna razón cuando estaba estudiando como que me daba miedo o no me había encontrado todavía y no sabía muy bien para dónde ir. Uno no sabe todavía quién es y como que ahora han ido surgiendo de nuevo estos como mundos raros, como el color es como que siempre está ahí y siempre como estos paisajes oníricos. Y también de pronto salen otras preocupaciones personales como el cuerpo, que eso es como más reciente, es como lo más nuevo que estoy trabajando y que todavía no sale ahí las imágenes que probablemente vamos a compartir. Pero ahorita traigo como una preocupación sobre todo con la cuestión corporal, los cánones de belleza, las ideas estereotipadas de los cuerpos, lo que debe de ser. Porque, pues, también soy una mujer que tiene un cuerpo no normativo y eso también es algo que a través de mi vida ha sido algo que está ahí pero que me da mucho miedo tocar. Y yo creo que por eso mi obra no había aparecido aún. Entonces eso es algo que estoy este año apenas trabajando. Y la obra anterior tiene mucho que ver con cuestiones muy homíricas y en su momento también experimentar con materiales, con lo que fuera, para ir buscando como mi voz. Entonces, siento que antes no tenía como una línea muy definida, pero que sí en la cuestión técnica han aparecido estas cosas en los colores. Y yo creo que también es Chiapas. O sea, nosotros, la pintura de nosotros chiapanecos siempre es bien diferente a la pintura, no sé, de alguien del centro o del norte de México. Porque realmente estamos rodeados de eso. O sea, yo veo mis pinturas, mis dibujos, siempre aparece un paisaje con montañas y bueno, yo volví en Tuxtla, volteo y siempre hay una montaña a un lado o al otro. Que antes era más verde, pero pues que todavía están ahí. Y pues también fui una niña con mucho, mis papás son biólogos, entonces siempre era ir al monte. Entonces, como que tengo ahí esa nostalgia de brilles en el monte y de pronto aparecen también esas cosas en las piezas. Entonces, pues yo creo que por ahí va la cosa. Híjole, no. Acabas de decir cosas, muchas cosas para mucho material. Digo, vamos a tratar de sintetizarlo, hacerlo muy cortito, pero hay cosas que realmente me parecen muy interesantes. Entonces, pues todas estas cuestiones amíricas sí se ven. Tenemos el castillo por la junta, ¿no? Y todo lo que dices se ven. Pero bueno, me llamó la atención esto que toca, de que por Chiapas, ¿no? A mí, lo personal, estoy tratando de desprenderme un poco. Porque yo empecé saliendo de la universidad. Pues tú conoces lo que yo hacía en la universidad y lo que empecé a hacer después. Muchos me dicen que hay un cambio drástico. Pero pues tenía yo que sobrevivir, ¿no? Entonces le busqué como empezar a pintar como cuestiones más comerciales, ¿no? Pero estaba siempre el Chiapas, el duro, los textiles. Y sí, o sea, pasas y ves mucho color. Ahorita sigue estando presente el color, pero ya como que, no sé, ya estoy como que en otro modo, ¿no? Y esto que dices también de tus padres, ¿no? Eso quería preguntarte. ¿Eres hija de biólogos? Sí. ¿Y eres artista? ¿Y eres artista? ¿Cómo fue eso? Pues, mis papás, aunque son científicos, científicos egresados de la UNAM y así, la verdad que fueron personas bien amables y bien comprensivas con quien yo era. O sea, al menos en la cuestión de las cosas que me gustaban, ellos me cuentan que me ponían a pintar todas sus paredes en su casa. Y que en vez de regañarme, lo que hicieron es que, pues, pusieron papel y craft en toda la pared para que yo pintara ya mi papel, ¿no? Entonces, yo siento que me dejaron un ser y que no me marcaron a fuerzas el camino que ellos habían seguido desde la ciencia, ¿no? Y la verdad es que mi papá, yo recuerdo a mi papá diciéndome, lo que quieras hacer, está bien. Porque la verdad es que yo, cuando quise estudiar biología, pues, tampoco, pues, también era algo de lo que te morías de hambre. Entonces, yo no, ¿quién soy yo para decirte que te vas a morir de hambre? Sí. Si también se supone que lo que yo hacía no me iba a dar para nada, pero el asunto es que sea algo que tú quieras hacer, porque eso mismo te va a hacer buscar la manera de poder seguir haciéndolo, ¿no? O sea, no, 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 muchas cosas dicen que son seguras en la vida y de todas maneras no, fracasas, ¿no? Exactamente. Entonces, si vas a fracasar, fracasa lo que quieres hacer, ¿no? Fracasa siendo feliz principalmente, ¿no? También. Y puede ser que no siempre seas feliz, pero por lo menos estás persiguiendo lo que querías. Sí. Entonces, este, eso mismo también es lo que me hace de pronto encontrarme volviendo a hacer cosas. Porque, pues sí, o sea, luego nuestra generación tiene mucho miedo al fracaso y era como, es que esto, pues, es seguro, hay muchas cosas que dicen que son seguras, digo, igual fracasas en lo que se supone que era seguro. Pues si vas a fracasar, fracasas haciendo lo que quieres, ¿no? Es muy interesante, la verdad, tu experiencia, toda esta cuestión de, pues, toda tu vida, la verdad. Deberías de hacer un libro, hay mucho, hay mucho de las dos de... Muchas gracias. Sí, digo, este, no tenemos mucho tiempo, pero hay varios temas que están ahí pendientes que sí sería bueno platicarlos, ¿no? De otra forma, de otra, de otra, en otras, en otras cápsulas o bien de otras maneras, ¿no? Ahí en un café o algo así. Con mucho gusto. Este, pero bueno, Norma, para quien no conoce tu obra, para quien no te conoce y quiera consultarlo, ¿dónde? Cuéntanos a través de dónde te pueden ver. Pues, aparezco como una tal Normi en todas partes. Me desprendí de mi apellido por ser muy difícil de pronunciar. Este, y pues, pues, para ser nada más yo. Entonces, en Instagram, sobre todo, es donde estoy como más pendiente. También tengo Twitter, pero casi no comparto mi obra ahí. En Facebook, este, también, si buscan una tal Normi, ahí aparezco. Pero, para ver como mi obra en una tal Normi. Y tengo una página web que se llama aprendamos.org, Normi. Y ahí pueden encontrar mi obra. O sea, esta de aprendamos es de tu obra. Sí, es de mi página web. Ahí salen como las cosas que hago, este, pues, información sobre mí y también de obra mía. Ah, perfecto. ¿Y por qué nombre? ¿Por qué aprendamos? Sí. Pues, más bien, me hicieron la página web y es, este, pues, un lugar en el que es fácil como poner, este, o sea, como que aprendamos es como el lugar donde se aloja. Y, este, y, este, y, pues, Normi, pues, por mi nombre. Bueno, pero, pues, es también por una cuestión de que otros, otro nombre, otro, otro, sí, poner otro tipo de, cómo se dice, como de título, tiene otros costos. Entonces, aprendamos.org es como para pocos. No, sí, eso me costaba. Pero, generalmente, tengo la gente conmigo. ¿Y qué clases serían? Pues, ahí, pues, tengo, como, desde lo que necesite la persona, ¿no? Pero, sobre todo, eh, tengo experiencia dando clases de dibujo, pintura, ilustración y también estudié arteterapia y entonces también hago sesiones de arteterapia de vez en cuando. Este, y, pues, por mi educación también en la maestría, de pronto si alguien necesita talleres de metodología y esas cosas que luego nos cuestan a los artistas para escribir, pues, también, también puedo, este, asesorar en esa parte. Bueno, pues, artistas, se los recomiendo, si es muy importante, porque nos falla, nos falla mucho esa parte, ¿no? No solo se trata de pintar bonito o no solo se trata de pintar mucho, también de escribir, de expresarnos, de movernos, de saber vender. De mostrarnos de estar aquí. Exactamente. Eso nos ha fallado nosotros en el pasado, estamos aprendiendo. Pero, bueno, somos unos jóvenes viejos, chaburrucos, chaburrucos ahí, este, adaptándonos, ¿no? Entre este, esta generación y la que ya fue o ya se está yendo, pero, pues, eh, nada, pues, fue un gusto tenerte, Norma. Muchas gracias. Eh, muy emocionado. Y, bueno, ya saben que estamos en Galería Pequijín, que nos ubicamos frente al Parque de la Marimba. Vamos a hacer un video de sugerencia enorme, así que, les esperen nuestras, en nuestras redes. Vamos a estar ahí haciendo un recorrido de cómo llegar a este punto. Y, bueno, pues, nada, les siempre les recomiendo que tenemos que difundir y contribuir un poco en el arte y la cultura de Chiapas. Soy Noé, Norma. Un gusto. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.